Pero tenga siempre presente nuestros legisladores que su deber es con México y que ningún legislador, no importa por qué partido político sea, está llamado a conducirse con apego y con responsabilidad a partir del mandato que han recibido de sus representados. Nadie está para recibir consigna alguna, instrucción alguna que entorpezca el trabajo legislativo. Estamos bien para servirle a México y para cumplirle a los mexicanos. Y espero que en ese sentido de responsabilidad nuestras instituciones sigan trabajando para los mexicanos y no para atender cocinas particulares o proyectos civiles. Señoras y señores y señores representantes de los medios de comunicación, a quienes además debo saludar y al mismo tiempo condenar, porque creo que algunos invitados a este evento tuvieron algunos inconvenientes para llegar y la presa no estuvo exentamente. En el proyecto de este lugar me dedicó a que se estaba atendiendo un proyectil que ha sido impactante sin creo que aterrizar la emergencia. Lo importante es que se dice, porque no importando las banderas o las causas que actualmente se estén abordando o las que se persigan, creo que lo que siempre será condenable es el recurrir a la violencia. Por eso agradezco que esté aquí en la prensa y la presencia de empresarios.